Pechocho, divino, pechocho Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho Claro que sí, esto es Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho Se portó divino esa mujer, se portó pechocho Pero cuando baila con Daniel, siempre está el morocho Se portó divino esa mujer, se portó pechocho Pero cuando baila por ahí, siempre está el morocho Pechocho Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho Se portó pechocho esa mujer, se portó divino Pero cuando baila por ahí, queda hablando en chino Se portó pechocho esa mujer, se portó divino Pero cuando baila por ahí, pero cuando baila por ahí, queda hablando en chino Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, qué bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, qué cosa! ¡Ey! 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 ¡Ataca! Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho Los papás la dejaron salir a esa muchachita Pero cuando llega de bailar, viene borrachita Los papás la dejaron salir a esa muchachita Pero cuando llega de bailar, viene borrachita Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho Ella baila plena sin parar, es como la hermana Y si van de fiesta por ahí, buscan la cumana ¡Cumana! 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 Se portó divino, se portó pechocho Ella baila plena sin parar, siempre hasta las ocho ¡Unga! 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 Se vino la catanga ¡Otra vez! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.